La guerra entre Thalía y Anaí está abierta, pero no solo ellas quienes han lanzado los misiles, sino sus fans. Según la opinión de los seguidores, el vestuario, el peinado, los ademanes y hasta la interpretación vocal de Anaí son imitaciones del estilo de la mexicana Thalía. Aunque en realidad no existe competencia entre las dos artistas, el público se ha encargado de establecerla, al comparar su actuación, su éxito en sus excelentes carreras y hasta la cantidad de seguidores que tiene cada una en las redes sociales. Seguro que hay sitio para las dos y no hay necesidad de... La vuelta de Anaí es dividida, así se llama la canción, porque va a ser su gran lanzamiento en nuestro país, si no ya veréis. La vuelta de Anaí es dividida, así se llama la canción, porque va a ser su gran lanzamiento en nuestro país, si no ya veréis. La vuelta de Anaí es dividida, así se llama la canción, porque va a ser su gran lanzamiento en nuestro país, si no ya veréis. La vuelta de Anaí es dividida, así se llama la canción, porque va a ser su gran lanzamiento en nuestro país, si no ya veréis. La vuelta de Anaí es dividida, así se llama la canción, porque va a ser su gran lanzamiento en nuestro país, si no ya veréis. Cada uno de los pensamientos en nuestro país en nuestro país, si no ya veréis. Cada uno de los pensamientos, cada uno de los pensamientos, cada uno de los emociones, yo no sé cuándo vieres, pues va a ser su gran lanzamiento. Atención, en la próxima media hora vamos a regalar otros 600 euros. Ya sabes, tienes que mandar un mensaje con la palabra tiar.